Puedo empezar por pensar antes de actuar Es que mis ojos se abrieron y me di cuenta Y es una vez más Puedo empezar por dar amor, entregar, pintar Un día más con el color que yo le quiera dar Con iris en cada lugar Aprendiendo a ser capaz sin dar un paso atrás Y cuando tu ángel baje y me haga despertar Día a día me darás la bendición de contemplar Que ahí está, ahí está El primer rayo de luz de abajo Hay que despertar Y ahí está, ahí está Es el nuevo sol que te viene a acompañar Un nuevo día es una nueva melodía Y me llenarás de alegría Un nuevo día es una nueva poesía Y quiero llenarte de energía Hoy entenderé lo que no entendí ayer Hoy tendré lo que quería y antes no podía tener Hoy quizá deguste un fruto que antes no probé Entonces reiré y me hará bien Es que si clico al diario el mismo periodo Desde el principio de los tiempos ya así lo creo todo Y lo típico es que los días se vayan rápido Y te olvides de notar que en cada día hay algo mágico Y desperté con ganas de ser importante De renacer, ser alguien mejor que antes Y que en cada día ya envía una nueva chance Pa' que lo intentes nuevamente no te canses Cuando el vivir se vuelve una lucha constante Una canción puede ayudarte pa' que aguantes Si hoy no fue tu día sería algo reconfortante Sabes que la lluvia nunca dura para siempre Después de la tormenta siempre sale el sol brillante Después de la tormenta siempre sale el sol Y ahí está, y ahí está El primer rayo de luz ya bajó Y ahí está, y ahí está Es el nuevo sol que me viene a iluminar Y ahí está, y ahí está El primer rayo de luz ya bajó Hay que despertar y ahí está, y ahí está Es el nuevo sol que me viene a acompañar Un nuevo día, es una nueva melodía Hoy me llenarás de alegrías Un nuevo día, es una nueva poesía Quiero llenarte de energía Un nuevo día, es una nueva melodía Con la que jugar Un nuevo día, es una nueva poesía Para disfrutar Ven, ay, ay, ay Yo sé que ahí está, ahí está El primer rayo de luz ya bajó A la vista de todos los ojos Yo sé que ahí está A la vista de aquel que quiera ver Un nuevo día, es una nueva poesía Un nuevo día, es una nueva poesía Y ahí está, y ahí está El primer rayo de luz ya bajó Hay que despertar y ahí está, y ahí está Es el nuevo sol que me viene a acompañar Ahí está, y ahí está Ahí está, y ahí está El primer rayo de luz ya bajó Hay que despertar y ahí está Yo sé que ahí está, yo sé que ahí está Es el nuevo sol, el nuevo sol Un nuevo día, es una nueva melodía Un nuevo día, es una nueva melodía Un nuevo día, es una nueva poesía Quiero llenarte de energía Un nuevo día, es una, es una nueva melodía Un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día Es una nueva, es una nueva, es, es, es poesía Para disfrutar, es un nuevo día Un nuevo regalo de ella Para disfrutar, para aprovechar, para renacer Una vez más, un nuevo día, sabes lo que es Un nuevo día, ya hables Un nuevo día, es una nueva, es una nueva oportunidad Un nuevo día, es un regalo de ella Y ahí está, una nueva oportunidad Y ahí está, agradecela ya